Que rico tu te arrebatas Cuando suena mi bachata Y se te eriza la piel Mientras te beso en la cama Toda la noche bañando Tu eres mi fantasía Cuando acabe esta canción Tú vas a ser toda mía Tengo sed de ti De un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti De amarte escondido Hoy tengo ganas de ti Mami, vente conmigo Mami, vente conmigo Que rico tu te arrebatas Mami, vente conmigo Toda la noche bañando Mami, vente conmigo 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 Tengo sed de ti De un beso prohibido No quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti De amarte escondido Hoy tengo ganas de ti Mami, vente conmigo Qué rico tú te arrebatas Cuando suena mi bachata Y se te guisa la piel Mientras te beso en la cama Toda la noche bailando Tú eres mi fantasía Cuando acabe esta canción Tú vas a ser toda mía Tengo sed de ti De un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti De amarte escondido Hoy tengo ganas de ti Mami, vente conmigo Mami, vente conmigo Mami, vente conmigo Mami, vente conmigo Toda la noche bailando Tú eres mi fantasía Cuando acabe esta canción Tú vas a ser solo mía Tengo sed de ti De un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti De amarte escondido Hoy tengo ganas de ti Mami, vente conmigo Mami, vente conmigo Mami, vente conmigo Tengo sed de ti De un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti De amarte escondido Hoy tengo ganas de ti Es mi fantasía Cuando acabe esta canción Tú vas a ser toda mía Tengo sed de ti De un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti De un beso prohibido De un beso prohibido De amarte escondido Mami, vente conmigo Cuando mis manos te atrapan De un beso prohibido De un beso prohibido De un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti Tengo sed de ti De amarte escondido Hoy tengo ganas de ti Mami, vente conmigo Tengo sed de ti De un beso prohibido No quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti De amarte escondido Hoy tengo ganas de ti Mami, vente conmigo Qué rico tú te arrebatas Cuando suena mi bachata Y se te eriza la piel Mientras te beso en la cama Toda la noche bailando Tú eres mi fantasía Cuando acabe esta canción Tú vas a ser toda mía Tengo sed de ti De un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti De amarte escondido Hoy tengo ganas de ti Mami, vente conmigo Mami, vente conmigo Se luceme con tu fala Toda la noche bailando Mami, vente conmigo Mami, vente conmigo